Muy bien, Esteban Toro, ya hablamos el domingo sobre lo que fue el gran premio de Hungría, ¿no? Pero debe haber conclusiones algo más certeras, debes haber hablado con la gente del equipo, analizado la clasificación, lo corto de la carrera, ¿qué se puede decir al respecto? No, simplemente que es una carrera más, no fue la más linda del año, no tuve una excelente clasificación, después en carrera tuve una buena largada, y después duró muy poquita la carrera, tuve que dejar pasar a Nakano en las primeras vueltas, y después terminó porque se rompió el motor muy rápido. Tuvimos la oportunidad de ver un mano a mano violento, con Nakano, con Takagi, con Paniz, hasta como vos decís, te dijeron que lo dejes pasar a Nakano, evidentemente venían un poco más rápido y vos cuidando la cuerda. Sí, en esta pista los podés llevar a la rasta toda la carrera, que te tienen que tocar para pasarte, así que me tuvieron que dar la orden, dejarlo pasar, y después, bueno, se rompió el motor. ¿El motor te avisó en algún momento que se estaba por romper? Es decir, ¿ya te había dado alguna muestra? Sí, venía haciendo un ruido raro y de golpe se rompió. ¿Hasta dónde se podía haber llegado? No digo en posición, sino en cuanto a mejorar el ritmo y demás. No, el ritmo iba a ser ese toda la carrera. ¿Y a partir de ahora cuáles planes? ¿Qué planes hay? ¿Vas a estar en Buenos Aires? Es decir, cuando esta nota esté en el aire, vos vas a estar en Buenos Aires, posteriormente directamente a Bélgica. Paso por Italia y después me voy a Bélgica, sí. ¿Conoces Spa? Conozco Spa y espero hacer un buen fin de semana. ¿Cómo se lo puede definir el circuito de Bélgica, Esteban? Es un circuito difícil, tiene muchas curvas rápidas, es muy, muy largo, tiene 7 kilómetros, casi el doble de otras pistas, pero es una pista que me gusta. Es una pista que a mí del gusto desequilibra como en Hockenheim, un gran motor, como en este circuito una buena estrategia y un buen chasis como la Ferrari. Sí, creo que en Spa es un circuito donde el piloto puede poner algo, creo. Y después, como decís, es muy importante también el motor. Decime una cosa, ¿qué te pareció la victoria de Schumacher? Porque es importante conocer la opinión de quienes están compartiendo en pista lo que hizo el alemán hoy, ¿no? Anduvo muy bien, anduvo muy rápido, hizo una buena estrategia de carrera y le dio con todo hasta el final, la verdad que es para mirar. La definición del campeonato, ¿cómo la pensás? ¿Hackenheim, Schumacher, McLaren, Ferrari? ¿Y alguno, los dos van a... No, uno. No sé. Chao, Pedro. Chao.